A información de última hora, Carabineros detuvo al hijo del futbolista Gary Medel tras una denuncia por agresión a su pareja en la comuna de Las Condes. Felipe Hernández tiene detalles. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo estás, Frecia? Muy buenos días. Sí, estamos acá en la 17 Comisaría de Las Condes, donde a esta hora el comandante José Bielma va a entregar algunos datos respecto de lo que tú mencionabas, la detención de uno de los hijos del futbolista, el seleccionado nacional Gary Medel. ¿Cómo estás, comandante? Muy buenos días. ¿Cuáles son los antecedentes que se manejan respecto de esta situación ocurrida durante horas de esta madrugada? Sí, tal como lo menciona usted, durante la madrugada del día de hoy, el hijo del deportista de la selección chilena, ¿cierto?, de nombre Gary Medel, fue detenido por Carabineros a la 17 Comisaría de Las Condes en el contexto de una agresión con su pareja en el departamento que está ubicado en la comuna de Las Condes. ¿Esta pelea parte previamente en otro lado, coronel? Por lo manifestado por ambas víctimas, esta comenzó en una discusión en un restaurante de la comuna de Las Condes y posteriormente al trasladarse a su domicilio hubo una agresión por parte de ambas personas, por lo que llegó Carabineros al lugar y tomó detenido a la agresión, en este caso, que es el joven Gary Medel. ¿Cuáles son las características de las lesiones que presenta la mujer? Ambas personas mantienen lesiones de carácter leve, el joven mantiene una mordedura en su mano y la señorita mantiene una lesión, ¿cierto?, una contusión en su extremidad. ¿Solo él pasa a audiencia de control de detención y formación de detención? Él pasa el día de hoy a segundo control de detención durante el día de la tarde. Comandante, si nos puede registrar la información que se mantiene hasta este momento, esta persona detenida, ¿cómo habrían sido los hechos? Sí, tal como lo mencioné anteriormente, habría sido detenido durante la madrugada del día de hoy el hijo del deportista de nombre Gary Medel, en el contexto de una agresión a su pareja en su domicilio particular ubicada en la comuna de Las Condes. ¿La persona fue detenida por agredir a su pareja? ¿Qué lesiones mantiene la persona? Sí, ambas personas mantienen lesiones leves y el joven pasa detenido el día de hoy a segundo control de detención. ¿El comandante, se explica por qué pasa solamente él y no ella si ella también lo agrede? Lo que manifiesta la víctima y por la cuenta que formulamos también en el Ministerio Público, efectivamente, ella relata que el inicio de la agresión es por parte de esta persona. ¿Habría la defensa anteriormente? ¿Habría la defensa anteriormente? Claro. Ella se habría defendido y producto de la agresión que le estaba prominando a esta persona. ¿Habían denuncias anteriores por violencia? Hasta el momento no tenemos denuncias y registros en esta unidad de agresiones anteriores. ¿Ninguno de los dos contaba con antecedentes, no? Ninguno de los dos mantiene antecedentes penales. ¿Cómo denuncia? ¿Ella llama directo a Carabineros, baja a la conserjería? Sí, se toma conocimiento por parte del nivel 133 y concurre Carabineros al lugar donde toma conocimiento los hechos y traslada a ambas víctimas a contratar lesiones en primera instancia y después, posteriormente, traslada a la unidad al agresor. ¿Él no se resiste a la detención? No, en ningún momento. Sí, se trata, comandante, estamos en vivo para Radio Cooperativa, ¿se trata del hijo de Gary Medel? Sí, con la información que tenemos manifiesta, efectivamente, el ser hijo de Gary Medel y, efectivamente, en esta unidad nosotros lo contratamos y, efectivamente, es así. ¿Él agrega a su pareja en este caso? Claro, tal como lo menciona usted, en un restaurante mantienen en primera instancia una discusión verbal y, posteriormente, a trasladarse a su domicilio, ellos se mantienen en una discusión, lo que, generalmente, después llegó a un golpe entre ambas personas. Ahí escuchamos, entonces, las palabras del comandante José Bielma. A ver si Juanito Campino me voy a acompañar un segundito, vámonos para atrás, Juanito, para poder seguir comentando respecto de esta situación que ocurrió en horas de esta madrugada a propósito de esta acción en la cual, finalmente, es descubierto por parte, por denuncia, obviamente, de la víctima, en este caso, la pareja de Gary Medel, hijo de él, también llamado del mismo nombre, futbolista de la selección chilena, del actual Vasco Dagama, también en el fútbol brasileño y exjugador de la Universidad Católica, Gary Medel. Hay que señalar que ambas personas, tal como lo decía el comandante Bielma, fueron a constatar lesiones. Aparentemente, la mujer habría recibido golpes de pies y puños y, en el caso del hijo de Gary Medel, habría sufrido la mordedura de una mano en el que habría sido por defensa de esta mujer la forma en cómo, finalmente, termina con esa lesión. También esta persona, quien habría sido el agresor de la mujer. Es parte de lo que se está investigando hoy en la tarde, debería, entonces, ser formalizado por esta situación de lo que ocurrió, justamente, acá, en la comuna de Las Condes. Vamos a, justamente, seguir recabando mayores antecedentes respecto de esta situación. No sin antes, vamos a seguir hablando de otros hechos que han ocurrido durante las últimas horas. Un hecho que se registró por parte del equipo del Servicio de Encargo de Búsqueda de Vehículos y Personas de Carabineros quedó con el paradero de un sujeto que estuvo involucrado en el robo con intimidación a una conductora de una aplicación de transporte de pasajeros y que fue reportado hace ya algunas semanas. Ustedes lo recordarán, están viendo las imágenes en pantalla del operativo que se realizó en torno a este hecho para que puedan ustedes realizar, entonces, algunas de las, bueno, evidencias de lo que sucedió durante ese periodo. Se trata que en el contexto de esta situación y en coordinación con el Departamento del Servicio de Encargo de Búsqueda de Vehículos y Personas, en coordinación con la Fiscalía de Peñalolén-Macul, bueno, se produce, entonces, la situación del delito de robo con violencia que se dio cumplimiento, entonces, a una orden de detención y entrada y registro e incautación en un inmueble donde se aprendió al blanco investigativo que se dio, entonces, en este marco. Y fue en ese aspecto que esta investigación dio con el paradero de quién sería uno de los autores de este violento hecho que ocurrió, entonces, en horas, en la jornada del día, y aquí lo vamos a buscar porque es en el mes de febrero donde ocurre, entonces, esta, perdón, en el mes de diciembre del año pasado cuando se produce esta situación ocurrida ahí en el sector mientras esta mujer estaba transitando en su vehículo y realizando esta labor de ser parte de las trabajadoras, de los choferes de las aplicaciones de transporte de pasajeros. Vamos a revisar, justamente, las palabras que entregaban desde Carabineros. La sección de encargo de búsqueda de vehículos del departamento CEP logra la detención de un sujeto adulto de nacionalidad chilena quien participó directamente en los hechos que en diciembre del año 2023 afectaron a una conductora de aplicación la que fue abordada por cuatro personas quienes con la intención de sustraerle su automóvil le causaron graves lesiones, la apuñalaron, la arrastraron y también la ahorcaron. Ahí está, entonces, las palabras que entregaban desde Carabineros para referirse justamente a la situación que se señalaba anteriormente. Bueno, ¿cuál es la situación en particular que ocurre, entonces, en este aspecto? Es que el sujeto que fue detenido por el personal especializado de Carabineros está imputado como autor del delito de robo con violencia de vehículo motorizado el que, como le señalaba, afectó a esta conductora de aplicación en el pasado mes de diciembre en la comuna de Macul y hay que señalar que este delito lo estuvimos reportando en su momento a propósito de la violencia con la cual se actuó en ese momento y principalmente porque la víctima, por parte del victimario, fue arrastrada incluso y agredida previo a la sustracción del automóvil. Por eso mismo, entonces, es que se logra dar con el paradero de este sujeto, quien tiene 18 años, es de nacionalidad chilena y registra detenciones previas por delitos de robo con violencia y receptación. Entonces, junto con la captura de este individuo, también se incautó un teléfono celular y además droga, entre otras especies. Todo esto, tanto la evidencia, lo incautado por el personal de carabineros más lo que se señaló por parte de la detención de esta persona mayor de edad, de 18 años y también de nacionalidad chilena, bueno, van a ser puestos a disposición del Ministerio Público con el objetivo entonces de llevar adelante la respectiva formalización de cargos. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de otro hecho que se registra esta vez en la comuna de Quinta Normal. ¿Cuál es la situación en este lugar? Bueno, quedaron detenidos por el delito de homicidio frustrado contra carabineros de servicio, infracción a la ley 20.000, receptación de vehículos motorizados e infracción a la ley de armas y explosivos. Esa es la información que surge a raíz de este hecho. Carabineros de servicio, como les señalaba, en la población se encontraban realizando controles preventivos en el marco del Plan 2, como se le ha denominado a estos patrullajes que se realizan por parte de personal policial y fuera en el sector de Mapocho, en la intersección con Manuel Rodríguez, que un automóvil en cuestión hace caso omiso a las indicaciones que se le realizó por parte del personal policial, dándose este entonces a la fuga para finalmente iniciarse un seguimiento controlado de este automóvil que estaba entonces huyendo por diferentes calles. Llegando entonces a la intersección de las calles Claudio Vicuña-Morla con Nicolás Palacios, esto en la esquina de Quinta, en la comuna, perdón, de Quinta Normal. Estos se colisionaron con otro automóvil mientras iban escapando de carabineros y terminan chocando contra otro automóvil donde ahí es donde el personal policial logra intentar entonces fiscalizarlo y el conductor del móvil entonces se realiza una maniobra de retroceso intentando atropellar al funcionario de carabineros que se intentaba acercar con el objetivo de, bueno, fiscalizarlo y detenerlo también. Los ocupantes del automóvil se dieron a la fuga en diferentes direcciones. A pesar de ello entonces carabineros logró la detención de dos de los tres ocupantes del vehículo en el que iban huyendo de la presencia de carabineros. Dentro de este contexto entonces hay que señalar que el seguimiento que se dio y que permitió entonces la detención de estas dos personas uno de los individuos al momento de descender del automóvil efectuó algunos disparos en contra del personal policial donde afortunadamente no afectaron a carabineros y tampoco hubo daños a propiedad fiscal o a propiedad privada. Así que esa es parte de lo que se desarrolló en la comuna de Quinta Normal y que tuvo origen en la comuna de Santiago Centro también. En el caso de lo que se pudo incautar al momento de la revisión de estas personas y del automóvil bueno, se pudo verificar que estos sujetos andaban portando marihuana, cocaína y además cartuchos de balas de 9 milímetros. Vamos a revisar las palabras que entregaban desde Carabineros con más antecedentes. En circunstancias que se encontraban realizando controles vehiculares fiscalizaron un móvil el cual con la finalidad de darse la fuga intentó atropellar a uno de sus fiscalizadores. La maturilla inició un seguimiento controlado por distintas calles y avenidas de la comuna. Es importante ser presente que momentos antes de su detención desciende un ocupante del vehículo quien extrae un arma de fuego y dispara en tres oportunidades contra los carabineros logrando esta persona que portaba al momento huir del sector. Rápidamente los carabineros logran la aprehensión de otros dos ocupantes y trasladan el vehículo hasta la tercera comisaría Santiago Central. Tras una revisión lograron determinar que portaba cerca de dos kilos de marihuana y una importante cantidad de drogas de tipo química, cocaína y derivados de esta. Ahí está entonces las palabras que entregaban desde Carabineros para referirse justamente a este operativo que permitió entonces la detención de estas dos personas en quinta normal. Nosotros vamos a seguir recabando mayores antecedentes respecto de lo ocurrido durante horas de esta madrugada aquí en la comuna de Las Condes y donde el hijo del futbolista Gary Medel, llamado del mismo nombre, se encuentra detenido aquí en la 17 de comisaría y a la espera de ser formalizado en horas de esta tarde para presentarle los cargos. Esto es debido a violencia intrafamiliar en contra de su pareja en este caso. Así que vamos a estar muy atentos. Un hecho que comienza en un restaurante, una discusión que habrían tenido ellos en ese lugar y que posteriormente termina con su desenlace de estos hechos de violencia y donde aparentemente la mujer habría recibido golpes de pies y puños y ella se habría defendido mordiéndole la mano. Así que ambos contrataron lesiones y es el hijo de Gary Medel, Gary Medel Jr., podríamos decirlo de alguna manera. Bueno, fue finalmente quien resultó detenido en esta jornada y a la espera de lo que vaya a ser la formalización por parte del Ministerio Público, en particular por parte de los persecutores de la Fiscalía Metropolitana Oriente Freccia. Gracias.